...que conmociona, conmociona al país. Hacemos referencia al caso Cecilia, donde se avanza por parte de los forenses, en los huesos encontrados, pero decíamos, en el minuto a minuto hay más información que se va desprendiendo. Así que nos vamos directamente al Chaco. Allí nuestra colega Laura Cantero, entiendo que está en Fiscalía. Laura, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿cuál es la realidad a esta hora que ustedes pueden contar y relatar directamente desde allí? Bueno, en estos momentos ingresaron a Fiscalía tres de los imputados por el femicidio de Cecilia Frizovsky. Se trata de Gustavo Obregón, de Griselda Reynoso y también de Gustavo Melgarejo. Colaboradores de la familia Sena, que en un primer momento también fueron imputados como partícipes necesarios y secundarios, en este caso que está caratelado como femicidio. Pero, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, la imputación pasaría a ser encubrimiento agravado. Y esto se desprende de las investigaciones y también del hecho de que mañana vence el plazo para que el equipo fiscal dicte la prisión preventiva. Así que son momentos decisivos y claves para esta investigación. La imputación para los cuatro colaboradores de la familia Sena pasaría a ser encubrimiento agravado, pero el equipo fiscal mantiene que tanto César Sena como Merenciano y Marcela Acuña, los tres fueron responsables del crimen de Cecilia. Y, bueno, la familia Sena llegaría mañana aquí a la fiscalía. Tienen la oportunidad también de declarar, si así lo solicitan, y si no se les verá, es una imputación. Así que, por lo tanto, a pesar de que todavía falta acotejar el ADN para la fiscalía, ya estamos hablando de un caso de homicidio, claramente con tres imputados de manera directa, la madre, el padre y el hijo. Claro, así es. La pareja y los pueblos de Cecilia Skisowski ya se comprobó que los huesos encontrados en el río Tragadero, junto con un dije que pertenecía a Cecilia, son restos humanos. De hecho, vino un equipo forense de la provincia de Córdoba a hacer estos análisis. Y luego de ya esta confirmación, esos restos óseos serán trasladados a la provincia de Córdoba para intentar obtener ADN, lo cual también va a ser una tarea bastante difícil porque estos huesos son pequeños y están incinerados, al igual que otros objetos de Cecilia. Y en este estado es difícil, quizás, obtener el ADN para poder acotecarlo. Y el tiempo que nos dieron es de aproximadamente 30 días para de esta manera poder ya chequear y tener la confirmación si estos huesos pertenecen a Cecilia. Aunque para el equipo fiscal y para los abogados creyentes no hay ninguna duda de que los restos son de las jóvenes. Bien. Laura, acá claramente no ha habido nunca pacto de silencio, pero sí uno puede entrever, interpretar, un pacto de embarrar la investigación, porque las declaraciones son varias, por prácticamente casi todos los imputados que han hecho referencia, los imputados directos y secundarios, a diferentes situaciones que entrelazan, pero obviamente que se chocan en el relato. Sí, son distintas las imputaciones. Bueno, de hecho, Marcela Cuña dice que dio un bulto que ella presumió que podía ser un cuerpo, tal su declaración. Fabiana González, colaboradora de la familia Sena, dio la misma declaración. En Merenciano Sena, básicamente no dijo no estar en este lugar y quien no declaró todavía es el principal señalado en este femicidio que es César Sena. Más allá de un contacto que tuvo con un sacerdote donde básicamente responsabilizó a su madre, indirectamente dijo que nunca, no sabía si iba a poder perdonar a la madre y que se le fue la mano palabras textuales de él. Pero de todas maneras, él no dio una declaración formal ante fiscalía. Lo determinante fue la declaración de Gustavo Obregón que señaló el lugar donde fueron hallados estos restos socios y él dice que pertenecía a Cecilia. De todas maneras, es difícil encontrar una única versión cuando son siete las personas detenidas, pero considera el equipo fiscal que prácticamente ya no hay duda que en el horario del mediodía, cuando los tres miembros de la familia Sena estaban en el domicilio, fue el momento que asesinaron a Cecilia. Bien, con respecto al colchón con las manchas de sangre, un colchón que en principio lo reganaron horas después del homicidio, por allí también puede llegar a acotejarse quizás un ADN. Sí, ya el día de hoy ya se confirmó que es sangre humana. Ahora faltarían realizar las pruebas de ADN a ver si efectivamente esa sangre es de Cecilia. Y además del colchón, también se encontró sangre humana en dos mesitas de luz que estaban en la casa de la familia Sena y que luego, los días posteriores a su desaparición, estas mesitas fueron llevadas a una casa del barrio en Valenciano. Bien, así que por lo tanto, habrá que esperar estos análisis, pero ya hay una semiprueba muy claro, muy puntual, que los termina incriminando a todas las familias. Así que están todos incriminados de alguna manera. Veremos cómo avanza, aunque ya se avanzó bastante, ¿no? Sí, así es. Así que mañana seguramente vamos a tener más información sobre las imputaciones y los pedidos de prisión. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Que tengas una buena noche. Gracias.